...de la vida de acá, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació en esta vida, adegió bajo el poder de Pablo Pilar, muerto y sepultado, y desde Dios nos envió a Dios. Al tercer día, Jesucristo entre los muertos, subió a los tiempos, y está sentada a la iglesia de Dios, Padre Todopoderoso, desde el día de hoy, a juzgar a Dios y no a Dios. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.